Hola amigos, bienvenidos nuevamente aquí en casa de Doña Lesbia. Aquí seguimos con los chicos y chicas trabajando macizo. Aquí estamos muy felices ya que como decimos ya se le dio un inicio a lo que es uno de los cuartos de Doña Lesbia. Y también no me canso de agradecerle a Dios por las bendiciones y también a Doña Blanca que ella nos ayudó en este proyecto. Y aquí estamos nosotros también echándole las manos aquí a Doña Lesbia. Eso. No, no va a sentir el brazo de nosotros, pero sí en su casita. ¿Qué tal Doña Lesbia? Pues bien, mira que viendo cómo deshacen ese polvo. Es que nosotros le íbamos a decir que nos ayudara, pero ella no puede porque ella le da mucho bien. Quiere estar hablando también. Sí. Ahí está, ya no sé. Ok. ¿Quiere más? Meñando la tol de lote chicas. Meñando la tol de lote. Ay, rico, rico, rico. Rico, rico, rico. Qué polvo, eh. Polvido. Ahí está. ¿Cómo se llama él? Jonathan. Hola, Jonathan. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Quieres agregarle algo aquí a los suscriptores que han ayudado con tu casita? Es que gracias a Dios los bendiga. Eso. ¿Cuántos años tienes? Quince. Quince. Quince años. ¿Verdad que se van a necesitar esto todo? ¿Verdad? ¿De Jaime, mamá? Creo que sí, porque sale ahí. Sí. ¿Sí? ¿Quiere más? Mira. No, no sé. ¿Quiere más? Un chale. No falta, la verdad. Tiene que quedar pura... Pura paz. Puro requesón. Algo. Eso y... A ver. Mira. Todavía. Chale todo. Por favor. Una vez yo estaba haciendo esto y me quitaron del bar. Ah. Y ese día... ¿Sufriste? Sufrí. Nunca lo voy a olvidar. Además, me duele. No. Esto fue en la casa de Alfonso. En la casa de Alfonso, ¿verdad? Ese día no se me va a olvidar. Jamás. Se siente el dolor todavía. Sí, duele. A veces... Hay heridas. Hay heridas que no sanan. Que no se sanan. A veces están sanando, pero... Gracias. Duele. Sí, siempre. Gracias a ti. Gracias a ti. Sí. Cuando se sanan. Y no se puede olvidar. Por eso yo he dicho. Cuando yo dejo, ya no hay buena. Gracias. Ahí está. Se oye un dolor en el fondo de esas palabras, ¿verdad? Como quien él dice con dolor. ¿En serio? Yo no vuelvo. Le falta... Ahorita ya no volvés. No, y ya después de diciendo uno vuelve siempre. Me vuelvo feliz. Es que... Es que... Hay muchas frases. Por ejemplo, lo que vos estás diciendo... Que lo que se tira ya no se recoge. Algo así, ¿verdad? Ah, doña Lentia. Doña Lentia dijo a su palabra. Pero se escuchó. ¿Vos volverías con tu ex, Carmen? Yo no. No. Y después resulta uno diciendo... Uno siempre vuelve donde fue feliz. Yo volviendo a la taquería. Ahí sí soy feliz. Ahí quiere más, mírame. ¿Vos regresarías? No. ¿No regresaría ya? Ya no. Ok. No sé. Es que depende cómo terminó tu relación también. Sí, pues también. Y cómo fue tu relación. Bueno, algo que... Hay muchos factores que influyen. Pero si terminó, fue por algo malo. Ajá. Entonces... ¿Para qué volver a lo mismo? Porque por algo malo terminó. Ajá. Entonces, por eso... Y aunque se recuerden los momentos felices, pero si hubo algo fuerte, ¿para qué volver? Y fíjate que yo a veces tengo comunicación. ¿Ah, sí? Yo abro. Con tus... Ex. Ex. Y todavía te saludan. Sí. Es lo bonito. ¿Terminaron bien? No, no es de todo, pero al momento. Pero ya después no. Ya no duele. Ya no duele. Ya te da igual. Ya sí me pasó. Podés ver fotos con alguien más. Y cosas así y ya no. Y ya no trae ni un recuerdito. Pues fíjate que no. Ok. Yo también platico con mis ex así como que yo éramos amigos. Ah. Sí. Bueno, yo quedo como amigos. Dejémosla ahí. En el momento pues no. En el momento pues me enojo y todo. No quiere hablar uno antes. Mira, en él. Jamás voy a volver a hablar con esa persona. O no voy a elegir las palabras. Ajá. Pero ya con el tiempo pues eso pasa. ¿Lo supera? Se supera. Y ya pues se habla como que nada haya pasado. Ok. En ningún momento muere. En grandes cuates. Pues yo no es que sea amiga pero. Tampoco enemiga. A veces se llevan bien con mis papás y visitan a mis papás y a veces yo. Qué nivel. Qué nivel. De verdad. Es que es así. Conmigo si no. Igual solo he tenido tres nombres. O sea que digamos que alguno de tus ex visita a tu familia y así. Sí. Son grandes amigos con mi papá. Sí, de verdad. Qué nivel eso. Sí. Ya no te da un sentimiento como que ala, qué gusto de verte. No, así a mí me daba risa y le decía a mi mamá, ah, porque cuando él llegaba a verme a mi casa. Ajá. Platicaba más con mi papá que con mí. A la madre. Sí. Y tal vez se ponían a platicar como dos horas. A la madre. Y al ratito decía que ya se iba a ir y nada hablábamos nosotros. Y nada habían hecho ustedes. Sí, no hablábamos nada. Como uno que ayer estaba hablando conmigo. Ajá. Como yo a veces pongo, los tengo así. Hay algunos que los tengo. Bloqueados. No, yo ninguno bloqueo. Ajá. Yo siempre bloqueo. Yo no los bloqueo. Es para los desbloqueados cuando ya no me duele. Ahí está en Facebook, a veces en WhatsApp. Y a veces miran mis fotos o mis publicaciones y qué tal, cómo estás, o qué tenés y cosas así. Ajá. Pues aquí, empezamos ahí, interactuamos nuevamente, la plática. Y me dice, ¿dónde estás? En mi casa. Ah. Vamos a comer un taco. Y yo me quedo... Ahí ya no. Al momento. Es como revivir la llama. No, no. Yo sí aceptaría. Sí, es que me daría cosas. Yo sí sentiría, ahí sí ya sentiría que como que volver a recordar los momentos. Sí. Pero es que de acuerdo, que ya no te quedé más. Ah, sí. Sí, es que de repente ahí cae uno en tentación. No, depende también. Ya no. Me dice, si no querés, te llevo la moto. Si no, llevo el carro. ¡Ah! ¡No! ¿Y en carro? Ay, sí. No, le digo, gracias, le digo. Gracias. Es que fíjate que estoy cansada y estoy arreglando unas cosas. Y si no hay que ir a ver videos. Ya está mentirosa la calle. Pero si lo miran, ¿qué tiene? Ya no es todo juego. Al menos estoy diciendo la verdad. La verdad, pues. Al menos soy pintera. Y como digo, yo no los bloqueo ni nada de eso. Ni privo historias ni estados. No los bloquea a nadie para que mire sus estados. Es que los miren. Yo vi la otra vez que decía como una frase que si puedes ser amigo de tu ex. Era como una pregunta a vos. ¿Y usted qué dice? ¿Se puede? No, pues sí. Pues dicen que es. Dicen que es. ¿Usted? Ah, de mi punto de vista, depende. Digo yo, ¿no? Le va a rellenar el software. Quizá en algún momento yo sí tenía eso de bloquear y todo eso. Pero dicen que cuando uno ya madura, como que se llama. Yo nunca he bloqueado. Yo nunca he bloqueado. Pero hay personas que sí. Yo era el. A mí me eliminaron. Y a mí me dijo una persona. Te eliminaron. ¿Sabes por qué te bloqueé? Me dijo una vez. Después me desbloqueó esa personita. ¿Por qué? Le dije. Porque no soportaba verte. Pero ¿por qué luego me odiabas? Porque te miraba feliz. Miraba que eras feliz, me dijo. Y yo no soportaba mi tristeza y mi dolor. Ajá. Ah. Porque piensan que uno se deprime y todo así. Ajá. Y no terminan la relación. Y que los van a andar buscando. Y hay personas que ya no buscan. Y aunque les rueguen, ya no regresan tampoco. Ya no regresan, bro. Ajá. Y eso es lo que a veces les duele. Y no lo aceptan ellas por un tiempo. Pero después ya como que les pasa. Y se acaba todo. ¿Qué es más común? ¿Que lo terminen a uno como hombre o uno de hombre terminar a la mujer? Duele más cuando lo terminan a uno, pienso yo. Duele más. Yo siempre he terminado. Yo siempre he terminado a las relaciones. Ajá. No me han terminado a mí. Ajá. Falsa alarma. Falsa alarma. ¿De qué? Se sentía. Me sentía. Estaba enamorada. Sí, me caí. Ay, sí, es que estabas enamorada. Te mirabas bien enamorada, Carmen. Los cristales le decían allá que hoy se estaba enamorada, va. Por eso está diciendo allá que falsa alarma. Falsa alarma. Falsa alarma, amigos. No se enamoró. No. No era un amor. Cupido falló, dijo. Cupido falló. Ahora vuelve más gallo. Ahora vuelves más gallo. A la fin está el gallo. Ajá. ¿Qué le haces? No, es que mira, pues, Cupido de seguro no estiró bien el arco y la flecha se fue y solo por encima quedó. No entró bien. No entró. Ajá, o sea, que ahorita ya... Solterosa. Nuevamente. Nuevamente. Me le tengo que ir a ilusionarme. ¡Hasta otra vez de nuevo! Estoy joven, todavía aguanto otra decisión más. Pero sí se sintió raro ver a la Carmen así. Triste. No, no, ilusionada. Porque ya cambiaba varias cosas de él. Yo muy pocos días la vi así. Sí, es que en esos días casi no anduvo usted. No. Es que él estuvo... Es que él estuvo... Súper. Enamorada. No le decíamos a ella, Carmen, la cara así. Carmen. Y dicen que... Al rato, Carmen. ¿Qué? Ah, sí, ya va. No, es que dicen que cuando uno está así como que se le brilla más los ojos. Ajá. Y embarazada también. Ay, no, eso sí no. Eso sí no. Y así me dice mucha gente, no te vayas a enamorar y ya embarazarte, me dijo. O sea que varios suscriptores se dieron cuenta de que la Carmen estaba enamorada, Zulmi. Varios suscriptores comentaban de que se le notaba leguas a la Carmen lo enamorada que estaba. Nosotros la perdimos por unos días. Acabamos. Yo la creía, la Carmen, indomable, pero... La domaron con un ratito. Ella nos decía, no se enamores, porque el que se enamora pierde. Y cuando miramos, nosotros ella bien engasada, ya la perdimos en ropa. Una videollamada, que... Ay, sí, llamadita, otra vez. Estoy en el trabajo y aquí está mi compañera. Y ay, es que la Carmen estaba afuera, pero yo no la podía creer. Mira, aquí están mis compañeros, porque había escuchado la voz de un hombre. Y yo le señalaba a Raúl y aquí están mis compañeros. Ah, bueno. Y si no, una foto. Y la mandaba por aquí ando, decía la Carmen. Y ahí, ¿quién terminó? Él. Él. Te terminaron. Te terminaron. Te terminaron. Te terminaron. Es que no soportan lo que yo hago. No. No. Es que... No sé si se han dado cuenta que yo mi Facebook hago en vivo y así. Y muchas personas me comentan algo así, linda, bonita y todo eso. No le digo igual. Es que muchos te coquetean, digamos. Es lo que me chulean. Ajá, te coquetean, te chulean. Eso no tiene nada de malo, siento yo. Es parte de... Sí, y ese es un defecto, fíjense, muchachas. Porque aquí hubieron, por ejemplo, aquel exintegrante, no le duraban sus relaciones por lo mismo. Ajá. Y sí es feíto, ¿verdad? Porque muchos te enamoran o andas así compartiendo con personas diferentes y toda la onda. Entonces, de alguna manera, los que no están acostumbrados. Porque, por ejemplo, cuando vos no estabas en el canal, muy pocos te chulean en Facebook. Pero ahora te chulean más de lo que ya... Porque la conoces más. Más de lo normal, porque ya te conocen más personas, guau. Ay, mira mi mamá. Te está llamando, bonita. Te está llamando. No, hombre, no, es él. Ay, no, no, la carita viene. Es él. No, no, la carita viene. Ahorita ya se inquieta por contestar. No, no. Contestarle, vamos a ir. Sí, es él, sí, es él, lo que miraba la carita. Así sigue. Lo llamó por pensamiento. Así le hace la mano. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, vaya. No te creo. Ay, no, no puedo creer. No, la carme, no es sin lo malo. No, no, no.